Hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos, mi compadre Ramonito, verán, en famosa fiesta, donde a Miser presente, pero no a su Miser, hoy, en esa presentación de cero, presente, mi compadre, de los chicos locos, activos de Misericordia, de la Huaca, presente, saludos, tratantes, en pesos, y su esposa, presente hoy, en esa presentación, claro que sí, donde estamos con los santos de la motores, para que vos os paga, que nos acompañe, gracias, y todo su cognitiva, presentes en esta presentación, que bueno, no tenemos traer, pero nos vamos a pegar con pinches, chiques, y ya está aquí. Y así como siempre, que me salió el programa, mi corazón tintero, por la santa de mis penas, escribirá desde hoy, al que me hace el mundo y quiero, que vamos a todo lo mismo, y todo lo mismo, que se presento hoy, en esta presentación. Vamos a hablar bien, mis hermanos, hombres, ahí vamos a engañar, el pecho para el salsa, sabroso para los seres, la que he hecho hoy, productor de la música y de salsa, y que podores ser, la gente y por más, el señor Alberto Sancarosa, se llama, y sin duda nada más, y nada menos que... Vamos a llamar a los personas, se llama, vamos, queridas, la hora que vamos a hacer es el tema de mi, como nos decís, vamos a hablar. Vamos a llamar a los demás. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Y si para qué puede ser? El pequeño carrito se levanta el charquito. Bueno, Calibra. Bueno, chicos, los chicos, los chicas, los chicas, los chicas, los chicas, los chicas. A, E, B. Calibra. ¿Sabes? Vengo a chaval con Luis. Llevo a la sexta mesa. El que a Luis es Alexis. Esa noche. Su pelón, Mayer. ¿Sabes? Escúchale más. Palabras amarillas a Sala Mejiel. San Miguel Atengo, del Monse. ¿Cómo la quiere? Si tú estás a mi lado, si tú estás a mi lado, no. Para Iván, saludo a Lázaro. Juan Quirreto. El de Monseca. Para Marcos, Iván. Antonio Luis. El charmito de la croca. ¿Sabes? Sí. En el cielo, Siempre estamos como las estrellas de mar y su mar En el cielo parado Ahí ves el piche, Quiraco Toma la voz, amigas, no Para ser después de que nos subimos Estamos haciendo piche, bailador Y sigue lo rico Estamos aquí Llega la banda en la K99 Y no se veis ver, locos Para Martín de Nuevo y Cigarra ¿Sabe? Así para Polinesios, chicos, locos Toma Sigmund Víctor haciendo el leve al lado Para Junior, para El Paco y Activos M6, la boca Toma dice Hilberto Santa Rosa ¿Sabe? Coquizando Don Toluca Niños oídos a la Belén Soques Bandaquera Vendelore Bricos, chicos, locos Borrosensei Y Tocha de la Fonda Ese día no la organización A M B ¿Sabe? Con el resto de mí Se me encanta Me encanta Me encanta Y se me va a quedar Para mi chancano El jirafa Mi tocha de la Fonda Va en la peña el jirafa Va en la ley Para mi niña que vive mi corazón Mis sentimientos en las que digo Y que mi pensamiento se les hace bien Cuando muerto el pince Santa Cruz ocho campín Los huesos Y se esforza ¿Por qué se esforza? ¿Sabe? Vamos a bailar Enano Y ahora las alquilofes Chicos locos Sanicita Voxipi Y con Puey Paquito Rocandro Leo San Felipe de Progreso Los huesos San Marquino Vendenevi Villas del Martín El Cuartel Vivo Cigarra y Pino Enano 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 Corazón de Toluca Capital, Bosca Dorantes Caligula.